Bienvenidos a Canta la Palabra, el juego favorito de Carlos Adián, así que bien preparada Olga Tañón porque va a querer hacerte perder. Estas son las reglas del juego, yo voy a decirles una palabra y ustedes tienen que correr, apretar el botón y cantar una canción que incluya esta palabra. No pueden correr hasta que no sepan la canción Carlos Adián. Ah, porque si llegas ahí y toca y no te la saben, entonces ya es descalificado. No, mentira, no hay descalificación. Tienen que estar todos bien sentados, Carlos, no se van a estar ya a punto de correr. Estamos listos. Y si están listos, vamos a arrancar. A ver, venga, la primera palabra es basta. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha a la basura. Y basta ya. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha a la basura. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha a la basura. Muy bien, Olga lleva un punto, los demás cero. La siguiente palabra es eterno. Mi eterno amor es secreto. Tienes que apretar el botón. Y ahora canta. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo. Que en mi mente... Pero de aquí es que llegue eterno. Y eterno amor es secreto. Ay, voy a llorar, voy a llorar. Que bueno, bueno. Yo no quiero seguir jugando. Olga, dos. Si yo canto después de Olga, imagínate tú. Me da vergüenza. Por la bombilla. Ya para lo que queda. Dale, vamos. Próxima. Ya sabíamos que cantabas feo. No hay problema. Siguiente palabra es malo. Malo. De cara a bandolero y brujo. Todo lo más tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Y equivocada estás y para y para que no lo quisiste siente. Por las heridas que me diste. Todos tenemos un juicio final. Ja, 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 ja. Sufre, sufre, sufre y llora. Y para, para, para. Para, para ahora. Con la escana de bandolero y brujo. Qué bueno, hermanos. Pero eres igual de competitiva. Aquí les voy a dar un punto a los tres porque se lo merecen. Ahora sí, última palabra es perro. Perro. Ay, la nueva, la nueva, la nueva. Perro. No, por eso. Vuelve el perro arrepentido. Con una mente en la pierna. Con una tirada tierna. Con el mismo sozonete. Y mentira, mentira, mentira. Porque tienes mala costumbre de dormir en cama que nadie. Pero. De dormir en cama que nadie. Falta una. Mentiroso. Mentiroso. Ese hombre es mentiroso. Ese hombre es mentiroso. Ese hombre es mentiroso. Ese hombre es mentiroso. Gracias por ver el video.